Creo que podría resumir un poco de mi obra como una serie de ejercicios de dislocación espacial que de alguna manera tratan de cambiar la percepción en el espacio público y pues en los espacios cotidianos, como un espacio que nos permita como reconfigurar la manera en la que nos relacionamos. Siento que todo lo que hago parte a través del dibujo, a través de bosquejos, pero también creo que el dibujo es como una manera muy particular de pensar y que muchas veces como, muchas veces una idea en un pedazo de papel funciona de esa manera, ¿no? Y mientras que en tu mente era una nube, cuando lo ves materializado en una hoja de papel, pues como que es más claro o de alguna manera lo puedes leer, ¿no? Es como una manera muy rápida y efectiva de externalizar como pensamientos e ideas, ¿no? Y construir a partir de eso. Creo que actualmente muchos artistas, no solo en Yucatán, sino en el mundo, se están cuestionando cuál es el sentido de seguir como en este gremio, ¿no? No sé si decirle gremio o espacio. Y este... Sí, yo también me cuestiono cuál es el sentido de seguir como en esta carrera desigual, ¿no? Que es la carrera artística. Justo espero que entre mis compañeros y los artistas que estamos aquí en Yucatán se genere un sentido más empático sobre quiénes somos, ¿no? Sobre quién tiene la posibilidad de hacer arte. Y justo algo que he aprendido del proyecto de la fiesta de los trabajadores que renunciaron fue que... O sea, ya muchos entendimos que realmente como que lo padre del espacio del arte no es tanto la realización de obras o ir a las expos, sino es justo como este espacio empático y abierto que se genera alrededor de las exposiciones, ¿no? Y alrededor de la producción artística que... que yo creo que es lo más valioso para mí que hay en cuanto al espacio del arte.